Mapuchito Noticias crece día a día, es gracias a tu aporte. Suscribite a Mapuchito Noticias, dale click a la campanita. Te cuento rápidamente lo que tiene la roticería de Unicop para el día de hoy. Previo a ello te digo que comunicaste al 0800-333-5897 o al 461-748-225. Hacé tu pedido a cualquiera de las dos sucursales o delibres en cargo para la Casa Central. Que dicho sea de paso, la Casa Central tiene para hoy gnocchis a 4.900, ravioles 5.200, tallarines 4.600, sorrentinos 7.200, lasaña 5.600, sanguí de lomo 7.900, chorizo de cerdo vacío, colita de cuadril, matambre de la pizza y costillar Unicop también lo podés encontrar en el día de hoy en la Casa Central. También hoy tenés un 10% de descuento en congelados. Para el caso de la sucursal del Bicentenario tenés ravioles a 5.200, tallarines a 4.600, gnocchis a 4.900, sorrentinos caseros a 7.200, lasaña casera a 5.600. También así hay matambre de la pizza, chorizo de cerdo vacío y pollo a la parrilla. Como te decimos siempre, ¿para qué vas a cocinar hoy? ¡Anda Unicop!